¿Nombre completo? Roque Waterfall ¿Trabaja? No ¿Desempleado? Más que desempleado, soy alguien que no trabaja Chicho, Waterfall Quiero 10 ficus para Harry y 20 para mí ¿No te gustaría tener novia alguna vez para ver cómo es? Ya sé cómo es, lo vi en las películas, termina siempre igual ¿Me ayudás? Nada de mensajitos a las 4 de la mañana que digan La pasé re bien, que tengas sweet dreams Bueno, te dejo mi teléfono así Ah, no tengo celular Ah, bueno, te busco en Facebook No tengo Facebook Twitter Tampoco Instagram Teléfono fijo Teléfono fijo sí tengo En Buenos Aires, intelectuales quedan muy pocos Pero chicas que quieren divertirse, las que quieras Igual yo no tomo Ahí va Te quiero presentar a un intelectual alemán, Hans Hofer Gran pensador y cineasta Mira, realmente quiero hacer este documental ¿Sobre qué? ¿Sobre ti? Me gustaría irme de vacaciones No, tú vives de vacaciones, Roque Waterfall No, no, pero me gustaría irme a la playa Mira, Roque, si aún no te preocupa tu próstata Sé que nunca te vas a preocupar por mí Vos sabes que tal vez este sea mi último trabajo Creo que estoy pasando la crisis de los 30 De nada sirve escaparse de uno mismo Es una letra brillante Y yo pienso que tiene mucho que ver con el tono de este film